Job 27, 28 y 29 otra vez tiene un paralelo con el Evangelio, porque surge una pregunta, ¿quién pecó, éste o sus padres? Los amigos de Job buscaban interpretar la desgracia de Job, ¿quién pecó, éste o sus padres? Bueno, acuérdate que los discípulos de Jesús le hicieron la misma pregunta cuando se encontraron con un ciego, ¿quién pecó, éste o sus padres? ¿Cuántas veces cuando tú ves alguna persona y te das cuenta que está en medio de una situación, la pregunta es, ¿quién pecó, éste o sus padres? Bueno, ahora vemos que no pecó ni Job ni sus padres. En el caso del ciego en el Evangelio de Juan, no pecó ni el ciego ni sus padres. Y muchas veces tú y yo forzosamente queremos encasillar todo en estas dos posibilidades. El libro de Job nos enseña que a veces los problemas tienen un origen que no dependen ni de ti ni de tus padres, sino que son espirituales que van más allá de nuestro pleno control. Jesús es lo que nos enseña. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que Jesús te viene a enseñar que Él no está buscando culpables. Jesús está buscando solución a través de la restauración, a través del perdón, a través de la sanidad, a través de la restitución. Jesús ya no escarba el pasado. Jesús viene a bendecir para dar vida y vida en abundancia. Que el Señor te bendiga.